Cumbia con el Goku Snoopy Quintero y los románticos del sabor El famosito Cody Quintero con Daikoku Hace un sol maravilloso Que ilumina el sendero de mi vida junto a ti Despertar y me encontrarte ¿Cómo piensas que podría separarme yo de ti? Y una lágrima en mi mejilla al verte partir Y me dices que no quieres nada, ya nada de mi Sola y triste me paso los días hablando de ti Y en las noches no duermo pensando ¿Cómo volver a ti? El gringo, el que representa a los románticos del sabor El increíble Randy y su amor Laura Quintero con Daikoku Realidad que me domina Me provoca un gran vacío, te necesito junto a mi Y una lágrima en mi mejilla al verte partir Y me dices que no quieres nada, ya nada de mi Sola y triste me paso los días hablando de ti Y en las noches no duermo pensando ¿Cómo volver a ti? Y en las noches no duermo pensando Y en la lágrima en mi mejilla al verte partir Y me dices que no quieres nada, ya nada de mi Sola y triste me paso los días hablando de ti Y en las noches no duermo pensando ¿Cómo volver a ti? Y en las noches no duermo pensando Y en las noches no duermo pensando Gracias por ver el video.